Música Y entonces antes de ver los santos, bienvenidos a un nuevo video de Conociendo de Comasco Seguimos conociendo lugares espectaculares, pueblos de encanto que tiene para ofrecernos nuestro eje cafetero Y hoy le tocó la oportunidad nada más y nada menos que al santuario Rizalda La Perla del Tatama, un municipio que tiene para ofrecernos diversas cosas de entretenimiento, de turismo, cultura Algo que me deja sin duda maravillado No he tenido la oportunidad de conocer este bello pueblo que tiene Rizalda Gracias a Dios hoy tengo la oportunidad, así que sin más frámbulos empecemos con el video de hoy Música Santorrio Rizalda es un municipio de hermosos contrastes que inició con su fundación en el año de 1886 Y a lo largo del tiempo ha sido reconocido por diversas cosas, entre ellas la huaquería Hallazgos arqueológicos que sorprenderán a más de uno Un pueblo de encanto que sin duda alguna le rinde homenaje al paisaje cultural cafetero Música Bueno dentro de dos les cuento que Santuario es uno de los municipios más hermosos que tiene toda Rizalda Y esto se ve evidenciado en su arquitectura colonial Que con el tiempo obviamente se fue reestructurando para que quedara así en la época, así como en la época de los colonos Entonces pueden ver que Santuario es un municipio obligadísimo para visitar en su tour por el eje cafetero Bueno y llegó el momento de culturizarnos con Masco Les cuento que el nombre de Santuario se debe a las riquezas de los santuarios indígenas Y es el municipio de Rizalda de mayor patrimonio arquitectónico de la colonización antioqueña Bueno dentro de dos ahora vamos a hacer un paréntesis en algo muy importante Que es la historia que tiene este espectacular municipio Santuario Rizalda Y en cuanto a eso tenemos un invitado muy especial Don Jaime que es un historiador que tiene este bello municipio de Rizalda Entonces nos va a contar cosas muy interesantes sobre este hermoso municipio Como lo es la perra del tatamá Santuario Rizalda Los debo con él Mi nombre es Jaime Vázquez Raygoza Oriundo de Santuario y vivo en Santuario Me he dedicado desde hace muchos años a investigar y recuperar la memoria histórico-cultural de Santuario Y pues como Santuario no está aislado de nada Ahí también caen los municipios vecinos Bueno don Jaime, usted nos podría contar en muy cortas palabras De donde se deriva el término tatamá Creo que en varias entidades usan este nombre Y veo que es muy simbólico de este municipio El vocablo tatamá que recibe el cerro tutelar de Santuario fue dado por los indígenas Y ese nombre ha perdurado en el tiempo a través de los indígenas, los españoles y luego los colonos antioqueños Y hoy día pues la comunidad santuareña se ha apropiado bien de este nombre El término tatamá tiene según estudiosos dos significados Para los indígenas que están en el lado del Chocó tiene un significado Y para los que son de los ansermas tienen otro Pero de todos modos tatamá significa o la piedra más alta o el abuelo de los ríos Para los ansermas lo veían en su altura imponente, alto Entonces lo llamaban la piedra más alta, tatamá Y para los del Chocó es una estrella hidrográfica muy importante Donde nacen más de 17 ríos Y el nombre de el abuelo de los ríos Don Jaime, ¿usted por qué cree que la gente debería visitar este municipio tan hermoso como lo de Santuario Rizaralda? ¿Por qué visitar Santuario? Bueno, primero Santuario tiene una ubicación muy cerca de Pereira, Buena Vía en este momento Tiene un clima magnífico que todo el año pues se conserva Es un pueblo tranquilo, amable Una arquitectura para mostrar, para visitar Sus habitantes son orgullosos de que los turistas vayan a sus casas a mirar los elementos arquitectónicos Hay una historia que a mí me encanta contar De Santuario a los turistas Y con los que lo he hecho se van encantados En el sector rural la topografía tan quebrada Permite una diversidad de miradores De paisajes De riqueza en biodiversidad Hay mucho que visitar Turismo de aventura Turismo de investigación Turismo de descanso De relax En fin, Santuario tiene una cantidad de elementos que vale la pena conocerlos, hacerlos visible Para que el turismo sea más fructífero en este pueblo La plaza de mercado Que se construyó con el objetivo de dar continuidad a los tradicionales toldos de los días de mercado Pero mejores condiciones, sobre todo de salubridad Todos estos lugares tienen en común su interés por conservar su herencia antioqueña Veo que en este municipio conservan muy bien su arquitectura colonial ¿A qué se debe esto? ¿Nos podría contar un poco más sobre ello? Bueno, debo decirle Que esta arquitectura de la colonización paisa En buena medida se ha hecho recuperar Con la violencia del 48 Se empezó a eliminar los balcones Y mucho elemento arquitectónico Al punto que en 1996 Solamente había en el santuario Tres casas con balcones Ya es iniciativa de la gente que se Empoderó De ese conocimiento De esos elementos Y hoy día Ya no son tres balcones en el santuario Es el municipio con más balcones en todo el departamento de Risaralda Y es un municipio en donde cada uno está recuperando la arquitectura tradicional Tomando como base fotografías antiguas Recuperando los elementos que tuvo santuario en sus primeros 70 años de vida Entonces es un proceso más de recuperación Hay algunas casas que tienen su estilo original Se han hecho los balcones muy bonitos por todo el pueblo Porque no solamente alrededor de la plaza La recuperación es en toda el área del municipio Y yo creo que eso se debía hacer en todo el departamento Recuperar la identidad y la memoria Don Jaime, usted cuántos libros ha escrito en su vida y por qué lo ha hecho Bueno, yo llevo muchos escritos Porque lo que uno investiga, averigua Si no lo escribe, se pierde Y la intención mía no es llevarme mi investigación Es a la tumba el día que me muera Y como no sé cuándo va a suceder Debo ir escribiendo lo que voy investigando Yo creo que hasta ahora llevo 19 textos editados Algunos sobre historia Otros sobre cultura Son básicamente los temas que he tratado El primer libro lo escribí en 1986 Con motivo del primer centenario de santuario Y en el 2007 publiqué, digamos, el de historia más completo Que he publicado hasta ahora Que es Apuntes Cronológicos de Santuario Como se agotó Entonces ya publiqué un nuevo libro de historia Actualizado al 2021 Otros libros son, por ejemplo, el tatamán la historia De gastronomía Tengo cocina, platos tradicionales La parva y el mecato Tengo uno que es la parte etnobotánica Se llama Las plantas que usaban los abuelos Y nuestros campesinos Utilizaban más de 1200 plantas En su vida cotidiana Eso se hizo una recopilación De ese conocimiento Que es cultural, biológico Y etnobotánico Bueno, adentro Y con esto cerramos este increíble video Por este municipio que me encanta Santuario Rizaralda La perla del tatamán Los invito para que vengan a este increíble municipio Que tiene el eje cafetero Y todo lo que tiene para ofrecer Tenemos una próxima actividad De conocimiento Gracias